Se aprobó en lo general con 99 votos a favor y 28 en contra del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Informo a la Asamblea que han quedado reservados los artículos 371 y 373 del proyecto de decreto y tenemos la propuesta de adición de los artículos 388 bis y 390. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Posteriormente, al incluir en la discusión del particular dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo, se presentaron reservas al artículo 371 referente al voto universal, libre y secreto para la elección de representantes sindicales. Algunos legisladores se pronunciaron contra la inclusión del sufragio indirecto por considerar que atenta contra la democracia sindical. ¿Contra qué está el espíritu de la Constitución? Está en contra de los casicazgos, está en contra de los líderes vitalicios, está en contra de los líderes antidemocráticos, está en contra de los líderes impuestos, contra la voluntad de las bases trabajadoras. Bueno, a pesar del voto favorable de Acción Nacional a los cambios realizados por la colegisladora, el senador Javier Corral anticipó su voto en contra por eliminar el método democrático para elegir las dirigencias. ¿Cuál era el objetivo? Que la ley obligara a que en los estatutos se contuviera la modalidad del método democrático de elección de dirigentes, incluso de forma directa o indirecta. Eso ya no existe en ninguna de las párrafos o de los renglones de la minuta que nos llegó. Ahora hay un paso previo. Ahora es, antes, la Asamblea General. No es válido que vengan a esta tribuna a denigrar este artículo sin siquiera argumentar por qué gramaticalmente, por qué filológicamente consideran que la redacción en el propuesto no garantiza plenamente que estatutariamente los sindicatos al elegir a sus mesas directivas tendrán que optar por el voto secreto. La propuesta de modificación se rechazó por el Pleno Senatural, no se aceptó a discusión, por lo cual quedó en los términos enviados en la minuta de la Cámara. El artículo 373 referente a la rendición de cuentas de la directiva de los sindicatos fue la siguiente reserva. El senador Mario Delgado proponía retomar los cambios efectuados en la primera revisión efectuada por el Senado para que se entregara a cada sindicalizado un resumen de la administración del patrimonio del gremio. Hoy ustedes quienes voten a favor están protegiendo a los líderes de que no haya rendición de cuentas, de que le quiten esa cuota a los trabajadores y no la utilicen en favor de su beneficio y de su defensa. La propuesta de modificación al dictamen fue rechazada por el Senado de la República, tras lo cual se aprobó el artículo 373 en los términos de las Comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. Bueno, después vino la discusión para la adición de los artículos 388 bis y 390. Bueno, en esta propuesta es relativo a los contratos colectivos. En los sindicatos, los legisladores de los distintos grupos parlamentarios expusieron sus argumentos para emitir su voto a favor o en contra. Recordemos, en comisión previamente había habido empate. De un plumazo, la Cámara de Diputados omite este artículo y lo quiere ignorar y nos plantea que los senadores y las senadoras simple y sencillamente hagamos una suerte de pérdida de memoria respecto a lo que se ha venido discutiendo. Mientras que el senador Héctor Larios Córdoba de Acción Nacional explicó por qué su partido votó a favor de la inclusión de estos artículos. Y también en congruencia con lo que votamos en el pasado, vamos a votar a favor de la adición del 388 bis y del párrafo adicional en el 390. Sobre el mismo tema, el senador del grupo parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz, lamentó la falta de debate en la discusión de la reforma laboral. Entonces, ¿cómo es posible que quieran que esta asamblea sea realmente un parlamento si en cuanto hay una oposición se suman los votos y simplemente no dicen nada? Por eso no se pudieron decir más y acreditar más y presentar más pruebas porque no debaten, aplastan con el voto. Bueno, el senador del grupo parlamentario del PRD, Rabindranath Salazar, también lamentó que los diputados hayan evitado su aprobación, la adición del 388 bis y 390. Es una lástima que la Cámara de Diputados haya rechazado terminar con esta simulación y para ello haya esgrimido argumentos tan inconscientes como la subasta de los contratos. Una vez finalizada la discusión particular del documento, la mesa directiva consideró aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente se evaluó en votación económica por el Pleno Senatorial un acuerdo para enviar al Poder Ejecutivo Federal los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y así remitir únicamente a la Cámara de Diputados los artículos 388 bis y 390 que los senadores determinaron integrar nuevamente. En esa virtud, toda vez que la mayoría absoluta del Senado insiste en aprobar los artículos 388 bis y 390 para que reformen la Ley Federal del Trabajo, los mismos se remiten desde luego a la Cámara de Diputados para los efectos de la parte final de la fracción E del artículo 72 constitucional. Asimismo, los artículos que ya alcanzaron la aprobación de ambas Cámaras deben enviarse al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. Comuníquese y remítase a la Cámara de Diputados el texto de los artículos 388 bis y 390 que proponen reformas a la Ley Federal del Trabajo.